¿El usar audífonos realmente es tan malo? Para que tu cerebro pueda interpretar lo que escuchas, la onda de sonido debe llegar a tu tímpano. Del tímpano llega la cóclea y hay algo que se llaman células ciliadas. Las células ciliadas se van a encargar de transformar el impulso a impulso eléctrico para que pueda viajar por el nervio auditivo y tu cerebro pueda comprender lo que te están diciendo. El usar audífonos realmente no tiene por qué dañar tu audición, solo recuerda que hay un volumen recomendado para esto. Y lo único que puede dañar tus células ciliadas son dos cosas, los ruidos muy fuertes y la vejez. Se han hecho varios estudios en los que se ha demostrado que el utilizar el teléfono al 60% del volumen es más que suficiente. Si esto lo aumentas al máximo, tienes el tiempo de una hora para poder utilizar audífonos en todo el día. No es porque lo digamos nosotros, es tu salud del oído. En resumen, el utilizar audífonos no tiene por qué aumentar la cerilla, predisponerte a infecciones o dejarte sordo. Solo recuerda revisar el volumen del teléfono y todo va a estar bien.